En esta hermosa mañana, escuchar nuestros cantadores Venimos a saludar hermanos y familiares Y aquellos que van a usar este amor Y que por muchos años, todo el cielo en el corazón Ha llegado el recto día de alegría y felicidad Damos gracias al eterno porque un año más te da En esta hermosa mañana, escuchar nuestros cantadores Venimos a saludarte hermanos y familiares La vida que estrella usará en su amor Y que entre muchos años, todo el cielo de corazón Ha llegado el nuevo día de alegría y felicidad Damos gracias al eterno porque un año más te da En esta hermosa mañana, escuchar nuestros cantadores Música Pastor Reconozco tu amor Que el tiempo lo llevo dentro de tu día en mi corazón Pastor Dios te bendiga y te guarde Tu ministerio respalde Hasta cumplir tu misión Pastor ¿Cuántas veces has razonado Por mi pecho atormentado Por una prueba o dolor? Pastor Por mí te he visto llorar Al predicar un tiempo O potrado en el altar Pastor Tu trabajo es sagrado Por muy pocos estimados Pero hay un galardo Para los cielos de Dios Como tú mi fiel pastor En el reino del Señor Pastor ¿Cuántas veces has razonado? Por mi pecho atormentado Por una prueba o dolor Pastor 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 Por mi pecho Pero hay un galardo Pero hay un galardo Para los cielos de Dios Para los cielos de Dios Como tú mi fiel pastor En el reino del Señor Amén Amén Amén